Luis Gimeli, felicitaciones, ganador de esta segunda serie de lo que es la clase 2 y te aseguras para mañana largar en primera fila, felicitaciones, gran trabajo Hola, buenas tardes, muchas gracias Bueno, dejame agradecer a todo mi equipo que me dio un muy buen auto para el todo el fin de semana y sí, la verdad que trabajamos mucho para estar acá, así que acá está el resultado Contame un poco cómo fue la serie, cómo la fuiste manejando, cómo se dieron estas 6 vueltas de carrera Bueno, la verdad que largamos, largamos bien y iba a ir a toda la serie a fondo, quería hacer la serie más rápida a pesar de que la otra hubo auto de seguridad, pero bueno, no se sabe así que la verdad que muy contento, no aflojé en toda la serie, fue toda la serie a fondo y bueno, ahí está el resultado ¿Cuál es la fortaleza del auto en el ritmo de las 6 vueltas para ya tener este andar? Ya lo demostraste en clasificación metiendo este segundo La verdad que el auto tiene muy buen ritmo, trabajamos mucho sobre la puesta a punto y bueno, dejame agradecer a todo mi equipo, a Fabio que hizo un laburo impresionante a Juanjo con los motores que me dio un cañón, así que muy contento De cara a mañana, ¿qué se espera? ¿Se hace algún retoque? No, la verdad que el auto está muy bien, lo vamos a dejar así, vamos a controlar que no se caiga nada y vamos a ir así como está Luigi, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto del fin de semana Bueno, dejame mandar un saludo a la gente de Camab, que me hace los amortiguadores a Franco Siqui Polone, que me hace las cajas, que todo funcionó muy bien